¡Prepárense mi gente para gozar! ¡Las oloras carruseles de... Señoras y señores, prepárense, que ya comience el mejor programa musical en la ciudad de Los Ángeles, con los mejores videos musicales de sus artistas preferidos. Hola amigos de Música TV LA, pues vamos a presentar este bonito reportaje desde Nicaragua, aquí en Plaza Maya, donde tuvimos la oportunidad de conocer varios grupos nicaragüenses, estuvo Fusión 4, estuvo Costa Azul, estuvo Vía Libre y los Carnavaleros de Jaguar, y esperemos que disfruten de este bonito reportaje a cargo del equipo de Nicaragua de Música TV LA. Hola que tal amigos de Música TV LA, para mi es un placer estar compartiendo nuevamente una cobertura más para el programa número uno de Los Ángeles, California, Música TV LA, conducido por Francisco Acevedo desde Los Ángeles, California. Soy Cristian Navarrete, conductora y reportera de este programa que llega hasta la comodidad de sus hogares con las cámaras de Carlos Flores y Víctor Espinosa. Hoy el equipo está casi completo para llevarles este bonito especial. Es el primer festival de la radio nicaragüenses, y tenemos por acá a los Carnavaleros de Jaguar, también estuvo con nosotros Vía Libre y Fusión 4, tierra con broche de oro, Costa Azul, el imperio de la cumbia, así que no se pueden despegar de las pantallas de Música TV LA. Vamos a dirigirnos hacia el público, que nos va a comentar su experiencia de compartir con los grupos nicaragüenses la música, la algarabía del primer festival de radios de Ratenza. Vamos directamente hacia el público, amigos de Música TV. Y nos encontramos la primera, la primera alegre aquí como presidente de compartir esta bonita música con la radio nicaragüense. Muy bien, muy alegre. Muy bien, ¿le gusta este tipo de música? Claro, esta es música de los hombres. ¡Costa, es cierto! A ver cómo vamos a verlo. ¡Esta es la gente nica! ¡Hay otra! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡L axko, cerca! ¡Estamos empezando por aquí! ¡Este es nuestro grupo favorito! ¡Suscríbete! 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 Los Music Masters, música que viene de generación en generación y viene creciendo en la sangre nicaragüense. Le queremos decir a este público de California que Nicaragua alegre y muy contento con la producción musical que está acá en Nicaragua. Un saludo a todos los amigos de Los Ángeles de California, desde Managua, Nicaragua, Central de Radio de Nicaragua. Muchas gracias. A ustedes, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos continuar el recorrido por el público. Queremos saber cuáles han sido las experiencias con las agrupaciones que hoy están presentándose en este primer festival de radio nicaragüense. ¿Cuál es tu grupo favorito? ¿Tu grupo favorito ahorita? No lo he identificado aún. Aún están trabajando, a ver cuándo va a bailar. Vamos a esperar Costa Azul. ¿Tu nombre? ¿Cuándo va a bailar? ¿Cuándo se va a bailar? ¿Cuándo se las están pasando? ¿Cuándo se las están pasando? ¿Cuál ha sido tu grupo favorito hoy? ¿El equipo favorito? Bueno, que a partir de nuestro trabajo, dedicamos un tiempo a nuestra vida, porque es muy valioso. Perfecto. Si te gustan los carabaleros, ¿cuál te ha gustado? ¿Cuál te ha gustado? ¿Cuántos los carabaleros? ¡Todo! ¡Todo! A ver, demuestre mi hija, ¿dónde el coche? ¡Todo! A ver, demuestre mi hija, ¿dónde el coche? ¡Vamos, vamos, vamos! Y aquí el ambiente continúa aquí. Más de tu nombre, Blanca María Pérez. Doña Flor, cuéntame, ¿cómo se la está pasando por acá? ¡Ruerísima! ¿Desde qué hora vino? Desde las 12 en punto. Desde las 12 en punto. ¿Y qué grupo te ha gustado más? Yo quiero ver a Fusión 4. Fusión 4. ¿Y con Tatul, con Carnavaler? Me gusta Fusión 4. ¡Perfecto, madre! ¡Continúe bailando, sigamos disfrutando! Y este es el primer festival de radios nicaragüenses, de la cual conforman 8 radios. Esta corporación le ha brindado hoy a la familia nicaragüense una gran diversidad de juegos, comidas y sobre todo las agrupaciones nicaragüenses. La música, sobre todo aquí en Música TVN, es lo primero. Y estamos agradecidos por dejarnos participar también en este bonito evento. La gente está bien alegre. Acá continuamos en esta cobertura. Vamos a ver cómo baila la gente. Música TVN, me acompaño por acá con el gerente de Central de Radio de Nicaragua, William Aguirre. Por supuesto que nos va a hablar acerca de una importante actividad que se realizó del primer festival de radios. Ocho radios reunidas en un solo lugar. ¿Qué tal, William? Mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Agradecido con ustedes por la cobertura. Pues sigue, el día de hoy se llevó a cabo el primer festival musical musical de radio, organizado por Central de Radio, que es el grupo de gente de comunicación más grande de las cuatro nacionales de la discusión acá en Nicaragua. Son ocho estaciones de radio que se conjugaron con todos sus seguidores, son los estudiantes para llevarse a tener crecimiento sano, familiar, atentivo y sobre todo música. ¿Cómo se siente al ser el encargado de ocho radios que están prácticamente asumicadas en el primer lugar en Nicaragua? Es, pues, súper, súper satisfactorio. La verdad que todo el trabajo, pues ya son 27 años de trabajo de comunicación, la confianza y el respaldo de la empresa. Son un sinnúmero de empresas que siempre están colaborándonos por la confianza que ya como grupo le hemos depositado y ellos nos depositan en el aspecto de que confían en que lo que nosotros hacemos. Son ocho radios que están en un solo sitio web, a ver si nos indica cuál es la web para que nuestros amigos de los Ángeles, California, de larga distancia, vengan y escuchen la buena programación de las radios. Así es, todas están dentro de lo que es el Grupo Nicaradio, y que pueden finalizarnos cualquiera de nuestras estaciones de radio, visitando nuestra página que es radios.nicaragua.com.niv. Ahí lo van a escuchar y pues, gracias por estar en su tonía, gracias a ustedes nuevamente por el apoyo que nos están dando, ahí van a disfrutar de todo tipo de música, de lo que es popular, mexicanos, radios de corte, pop balada, queremos hacerle un llamado a uno de los juveniles, hay para todos los gustos radio, así que han invitado a sus tonos de una, señores, aquí está nuestra tona. Ok, muchísimas gracias a ustedes, William Aguirre, gerente de radio, de Central de Radio de Nicaragua, que nos hablaba, notaba detalles acerca de este importante festival de radio, el primer festival de radio en Nicaragua que se realiza por acá, en Plaza Maya de Plaza Inter. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.